Viernes, yo creo que sí, porque esa cerveza está del diablo Está pequeña y me salieron baratísima en oferta Estaban a 60 pesos esa pequeña Vi a 60 pesos, a un dólar estaban A un dólar estaban, vi en el pola Yo entré y vi ese SIGPRACTIC a 60 pesos Digo yo, mierda, pero... A un dólar A un dólar, Ariel Tattoo, esa cerveza Por lo que tú me ganaste el otro día, compré cerveza Esas cervezas son gracias a Ariel Tattoo, a Yamil Y los tigres que han tirado a su par de dólares Por las cuchillas de sus brazos Me ha acabado, Jax Oh, damn it, I'm here Oh, roto Vi, bro, estoy hablando por el teléfono, tu maldito Ah, pero Él iba a buscar anti-aéreo Él iba a buscar anti-aéreo, vi Vi, él estaba esperando yo el starter para buscar anti-aéreo Adivina qué conmigo A mí no me importa Se salta, vi Se soba, manito en la familia Tú lo sabes, vi que aquí se soba Aquí no cogemos eso Digo que él Digo que él lo ha esperado para hacer anti-aéreo, vi Víjame, no me importa esa mierda Down to Sí, ven, hace anti-aéreo en cross-up Ven, ven que estoy el mejor pegando anti-aéreo Ven, ven, pega anti-aéreo Ven, ven Ah, sobo, buena Oye, pero esa sopa con ese aguacatico Ay, mi madre Métete Mierda Mierda, vida Ahí es para el diablo Más que el pere de nadie quita Esa sopa está muy, muy bien No, porque que sí Si a ellos les gusta que usted Esa sopa está bien, bien Ahora sí a ellos les gusta que tú tengas eso Y a ti también te gusta Perfecto Pero más que padrastro borracho Tengo otros pobres Oh, shit, Jax Se activó Jax Jax Y ahora Mira, lo van los brazos prendidos Ah, tiene basura Ah, evita el piso Ah, se cayó ahí Era atrás dos Y te dio una galleta, ¿verdad? Esa está atrás dos Porque yo había trabajado ahí Sigue copetita Bien, te prendiste Bien, otra vez Ok Perfecto Oh, shit, bueno Oh, my God Bueno, bueno Jax es un S-tier oculto Para mí siempre ha sido así Jax es bueno Personaje bacano Y es fácil de usar Nada difícil Pero es bueno realmente Jax es muy bueno Miren, él me está zoneando, Jax Ustedes están viendo Él tiene más opciones que Baraka Para zonear Tiene copeta Tiene una vaina del piso Te prende los brazos y me zonea O sea que ya está bien Mira, ahora sí me dio el envío La tiene oculta el negro Shit, look at this damn GG Oh, brutality Oh, my God Yo Mierda, eso debe doler Jax wins Está duro el Jax, está duro Medio peísimo Sorpresa Soy yo Viernes Los cuerpo a cuerpo Que en torneo se dejan ganar Cuando se bloquean El personaje De chupe Viernes de chupe, ¿no? Ya es la última cerveza Como va a beber Dos cervezas Y ya Y ya Dos dólares Roto Estaban a 60 pesos Esa presidenta Y son nuevas esas Digo, presidente gold Presidente golden light Coñazo Yo digo que el bitrate Dice que está bajito Esta mierda está loca ¿Alguien tiene el internet de aquí? ¿Será que le tiene el internet de aquí? Está bajando algún update Yo, yo no cambié los controles, gente Me jodí No cambié los controles Ustedes saben que yo jugo diferente Con subsidios que con baracas No cambié los controles Me va a llevar el diablo Oh my god Oh my god Me estaba cuidando Ahí del fatal blow Tú supiste Claro, este anteario Una ñema Ahí en la esquina Es que ese muñeco Es una ñema Ahí me mata A la esquina Ya El diablo Le mete el muñeco Está bien Cuando ese muñeco Se te pega, señores Este tigre del diablo Y ahí me mató En la esquina Si yo no salgo de la esquina Él ganó Estoy GG Él Él me llevó El diablo Su proyectil Es rapidísimo Ahí vale, tío Están bombardeando Tiene fatal blow Ahora Seis segundos I'm a fucking god I'm a fucking god Oye, pa'l diablo Yo, yo, fíjalo que Con coco y vidouluan Mierda, vi Pila que no hablo con Con esos pana Realmente Vidouluan creo que fue por Instagram La última vez que hablé con él O sea, que yo no estoy jugando Carlos Duris Era que hablábamos, ¿no? Y cuando ellos bajaban para KPRD Yo me juntaba con Vidouluan y con él Pero tengo pila, ¿ve? En verdad ¿Qué es lo que hay yo? Sí, clipe esa mierda Yo, loco Yo, loco Loco, con el timing así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!